El desafío fue hacer un trayecto, convocar, seducir a la gente para que participe. Superó las expectativas porque en los primeros encuentros estábamos hablando de más de 300 personas. El trayecto en sí completo lo hace casi un total de 100 agentes territoriales, lo cual es decir, 5 encuentros con esta gente que nos ha acompañado, es un muy buen resultado. La gente convocada fueron referentes nacionales que fuimos seleccionando y el desafío para este cierre es grande, vamos a ver si lo logramos. Trabajaron muchos temas vinculados fundamentalmente a la niñez y a la adolescencia, a la prevención de algunas problemáticas. En sí, lo que tratamos de abordar desde el derecho, desde la psicología, desde el trabajo del día a día, fue decir, bueno, la niñez, sin oportunidades, oportunidades básicas, alimentación, estímulo, educación, y la juventud sin proyecto de vida, con los riesgos que eso implica, un joven que no se quiere proyectar porque no sabe si va a comer a la noche. Entonces, no tiene proyecto de vida, no tiene efectividad hacia él mismo, hacia él como sujeto, no va a tener proyecto de vida y efectividad para el otro. Entonces, es un riesgo que tenemos que, como sociedad, como Estado, que somos todos, y cada uno de los gobiernos en los cuales participamos, desde cada uno de los lugares, asumir las responsabilidades. La universidad vio esta problemática desde el Observatorio de Derechos Humanos, el Consejo Social acompaña esto, y se hizo este trayecto y se articuló con el área de niñez del municipio, con la cual se hace el trayecto. La idea hoy es cerrar, ver con estos agentes territoriales esta formación, esta capacitación, cómo la resultó, que hagan un balance tipo taller, cómo siguen viendo la problemática y ver si se puede, el desafío es articular las individualidades y articular las instituciones para tener más fuerza para abordar la problemática y una proyección para el año próximo.